¡Fue divertidísimo! ¡Hablo francés! Trabajo en un restaurante. Trabajo en un restaurante. Trabajamos juntos. Trabajo para un banco. ¿Necesito una visa? No está muy lejos. Mucho tiempo sin verte. ¿Estás casado? ¿Estás casado? Lo vi pasar. He trabajado allí durante cinco años. Estoy enamorado. Estoy enamorado. ¿Es tu casa como esta? ¿Es tu casa como esta? Yo hice esta tarta. Yo hice esta tarta. El año pasado. Last year. Necesito concentrarme. Olvídalo. Olvídalo. Me gustan las sorpresas. Me gustan las sorpresas. Te creo. Me gustan las sorpresas. Lo siento muchísimo. Me gustan las sorpresas. Mi hijo estudia informática. No seas derrochador. ¿Durante cuántos días? ¿Durante cuántos días? ¿For how many days? Me gusta escuchar música. I like listening to music. Te veo allí. ¿Qué hora es? ¿A qué hora abre la tienda? Estoy parado. Brilla el sol. Está bien. Está bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? ¿Te apetece una pinta? No lo toqué. He estado muy ocupado. 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 Trabajo en un restaurante. Fue divertidísimo. Hablo francés. Trabajo para un banco. Trabajo en un restaurante. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos.